Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne en el multijugador Estamos en la serie de yendo a por el top 50 de Europa y nos hemos encontrado con un espécimen un tanto peculiar Esto ha sido lo primero que nos ha dedicado, esto nada más empezar así, hijo de puta Y yo pues bueno, le he, como se dice, deseado que tenga, que se lo pase bien Vale, le hemos deseado un poquito de hafam, que se lo pase bien, que se divierta, que es lo importante Tengo un problema y es que no me he fijado en la clase que es, no os voy a mentir, no os voy a decir No, es que era aleatorio, no, es que no me he fijado, no he estado atento, no me he fijado Y ahora pues hay que sufrir un poquito porque no tenemos ese conocimiento de esa clase Así que supongo que farmearemos esta parte de aquí como solemos hacer y luego nos iremos a farmear el medio Que es lo que en este mapa me gusta hacer Si lo farmeamos todo rápido y mejoramos rapidito pues iremos a por las fuentes, vale, para ir a por los dragones Y veremos a ver, debemos saber, debemos saber que carajos es, que raza él no me gusta nada No me gusta absolutamente nada Hay que tener mucho cuidado, últimamente me estoy encontrando un montón de elfos, un montón no El... las últimas partidas que he jugado sin grabar y tal Ha habido algunas que me han ganado y otras que las he ganado porque ya estaba yo demasiado desarrollado Y no han podido hacer nada, pero cuatro elfos que me he encontrado, los cuatro, los cuatro, eh Me han sacado a la... a la Mayef, que no me acuerdo como se llama A la Mayef, ruseaban nivel 3, se venían a mi base y me querían matar el tema de los... De los acólitos con la cuchilla a nivel 2, de dos cuchillazos te los mata Eh... os cuento esto básicamente porque me las he comido con papas todas las veces que me lo han hecho Porque nunca me habían hecho esa mierda, o sea, me habían jugado así, en plan de para hacerme eso Y las veces estas que estoy jugando me están pillando un poquito, así... Yo he colocado y me ha... me ha llamado... Me ha llamado la atención, sinceramente Porque ha sido como... hostia, tío Sabéis, es como que... con que equipararlo, ¿no? Se me ha aburrado la paciencia Yo soy la oscuridad Se me va, eh Cuidado aquí Se me ha aburrado la paciencia Se me ha aburrado la paciencia Se me ha aburrado la experiencia, el cabrón Se me ha aburrado la oscuridad Lo bueno es que se ha metido un poquito aquí en un lío, diría yo Guau, me han matado aquí, ¿no? Se me ha aburrado la paciencia Me hace un poquito el destrozo aquí Aunque creo, sinceramente, que está pillando el más que yo, eh Están atacando en los desfuegos Ya soy la oscuridad Me inclino ante tu voluntad Bueno, ahora ya lo estoy dando Lo ya estoy dando Llamada ¿Dónde se derramará mi sangre? Se me ha aburrado la paciencia Mi vida por Nerf Pues bueno, aquí el muchacho Aparte de insultar Poco más Sabe hacer por lo que ve Vamos a jugar otra que esta ha sido lamentablemente muy corta Bueno, pues segunda partida De nuevo no me he fijado en lo que es el enemigo Así que volvemos a ir a ciegas Estamos en otro mapa Muy pequeñito Así que supongo que Tendremos noticias de nuestro rival Bastante pronto La verdad me alegro de haberle ganado al otro Hay gente que tiene muchos problemas mentales O sea, entrar a una partida Que estás jugando un videojuego Y lo primero que digas o hagas En tus primeros 15-10 segundos de partida Sea llamar hijo de puta A tu oponente O sea, hay gente que está muy enferma Hay gente que está mal De la puta cabeza ¿Vale? Porque a ver, puede haber Puede haber diferentes odios ¿Vale? Te puede caer alguien bien Te puede caer alguien mal Esto es como quien Yo que sé Como cuando te cae alguien mal Pues por como habla Como se expresa ¿No? Son también gilipolleces De ser un inmaduro Y todas estas Pero aunque sea Aunque sea de alguna manera ¿Vale? Aunque sea de alguna manera Estúpida Y retrógrada Retrógrada Y que no tiene tampoco explicación ¿Vale? Pero hay algo A lo que Agarrarse para decir No, es que Me caes mal por esto ¿Vale? Porque como te expresas Lo que sea ¿Vale? Pero con alguien Que no conoces Totalmente random A los 10 segundos Llamar Hijo de puta Esa persona No sé O sea, está La gente está muy malita De la cabeza O sea Está Hace falta A veces pienso Que realmente La sociedad Se va un poco a la mierda Un poquito Hace falta Un poquito más de educación Me da la sensación Me da la sensación De que estamos viviendo Una época En la de que Niños Que ya no son tan niños Se les ha educado Como el culo Que se les ha permitido Demasiado Y niños Que todavía lo son No tienen ningún tipo De control Y estamos llegando A unos puntos Que de Dices, macho Esto es un poco Un poco la selva Aquí, ¿no? Un poco la selva Pero en fin Vamos a farmear Vamos a intentar Ganar esta partida Para seguir ascendiendo Nuestro ranking Que es a lo que Hemos venido aquí Cabrón Bueno Aquí me la estoy jugando Un poquito Por el tema Como ya sabéis De que no sé Que raza es ¿Vale? Y al no saber Que raza es Pues lo suyo Realmente Es sacarte Una Nervia Tower O algo así Para que no te destroce Es más Esto lo voy a hacer Lo voy a hacer Por el tema Que os he dicho antes De Del elfo Porque si es un fucking elfo No quiero que me la No quiero que me la hagan No quiero que me hagan La mierda esa Y me humillen Porque es que te destruyen Completamente la economía Te la destruyen totalmente No puedes O sea Puedes remontarte Porque ya he remontado Partidas de esas Pero también he remontado Partidas de esas Porque iba Excesivamente Esto lo ha limpiado Jodas Se ha remontado Porque iba Excesivamente bien Iba excesivamente Por delante De la otra persona Y bueno Que te maten 4 o 5 goals Tú ya O sea A colitos Tú ya La partida La tienes ya montada Tienes ya un poco montada Y te da Un poco igual Un poco igual Pero bueno Vamos a darle caña aquí Vamos a ir mejorando ya Estamos tardando Vamos a buscar Vamos a buscar Al enemigo ahora Para saber Qué está haciendo Tampoco Quiero saber Qué raza es Humano Humano O sea que Vamos tarde Vamos tarde A su base A su base secundaria Esto es una putada Una putada De las grandes Si hubiera sabido Que era humano Lo que hubiera hecho Era farmear esto De aquí Y irme aquí Vale Le hubiéramos parado La construcción De esa Segunda base Ahora No podemos Esto lo han farmeado Ahora supongo Que la base La tendrá completa O al menos Tendrá torres Entiendo Venga abajo Se me ha agotado La paciencia Y va a ser mucho 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 Más complicado Pero bueno A lo mejor Si yo soy la oscuridad Mi venganza Es tuya Ya se ha hecho ya O te apartas O te aparto Ya se ha hecho ya Gente Se me ha agotado La paciencia Llamabas Ha hecho ya La base Ahora vamos a tener Que jugar De una manera Un poco Más O sea Diferente Estamos jodidos Estamos un poquito Jodidos Tiene nivel 3 El enano Le ha pillado Nivel 3 El puto enano Tiene mucho Fue con eso No se si hacerle Alguna catapulta O algo Por el estilo La verdad es que No caigo ahora Donde ha podido Faraday Ese nivel 3 Bueno Aquí Aquí Supongo ¿No? Ahora he hecho Esos dos campamentos Hay torricos Y es la ventaja Que nos está sacando Ahora Pero bueno Toto en centinelas Esto Nos viene bien Esto es una ilusión Casi seguro ¿O no? No No Es un footy Que busca información El cual No va No va No va No va a pillar información De ningún tipo Estaba buscando Un poquito ahí El tema de De ver si tenía una mina Se va a quedar con las ganas De saberlo Vamos a venir De aquí Vamos a intentar Farmear esto Ahora mismo Estamos en una parte En la que tenemos La madera Vamos bastante Sobra Para ello que no me la mate Bueno pues aquí ha perdido A él más que yo Ha gastado Ha gastado Ha gastado El mana Vale Ha gastado El mana Se ha gastado El TP Esto le ha salido A él mal Vale Le ha salido A él Por lo menos Hemos sacado Algo de ventaja El problema Pues esa mina Esa mina Que lleva ahí Bastante rato Y que nos va a hacer Bastante pupa Seguramente Pero bueno Bueno Tiene footis Nada más De momento Tiene footis Nada más Voy a intentar Sacar expansión Rápida Para el tema De Sacar winds De hielo Creo que podemos Sacar winds De hielo Vale Como está la partida Creo Mi vida Por Nerthul Así se hará Llamada A mí no me ha visto O sea No No me ha terminado De ver Nada Importante No había empezado A hacer el libro Vale O sea El libro Lo de los Rituales de los sacrificios Así que no sabe Tampoco Muy bien Creo Aquí voy Vamos a denegarle Visión Ahora mismo Como veis Él no tiene Ningún tipo De prisa Vale Está cómodo No sé Si tengo La ventaja En farmeo Tal vez Sí que tengamos Un poquito La ventaja Porque Nos hemos llevado Un poquito Un poquito El farmeo De su Zona Bueno No hemos llevado Esto No hemos llevado Esto Así que Creo Creo que Vamos por delante Mi hija Mi hija Hombre muerto Caminando Mi venganza Es que a lo mejor Nos fuerza en un TP Si no Limpiamos rápido Un poco pasaría Nada Tirar aquí TP No, sí pasaría En realidad No, no, no No sé Me jodería Me jodería La verdad Tampoco Ahí la protección Bueno Pues vamos a Vamos a seguir Limpiando por aquí Ahí lo veis Ahí está No sé si él me ha visto Parece que no Yo diría que tengo Mejor 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 Objeto Que Voy a comprar aquí Objetos Pociones Scrolls Vamos a Vamos a buscar La pelea Creo Vamos a comprarnos El orbe Gente Una poción De maná Porque seguramente Se nos acabe Prontito Y a seguir Farmeando A lo mejor Farmea lo de abajo Eso sí Pero vamos a farmear Esto Voy a intentar Farmear esto Yo soy La oscuridad Se me ha dejado La paciencia No Tengo que Tener cuidado Aquí Esto es bueno Porque a los héroes Siempre Los debuffes Les dura menos Vale ¿Qué quieres? Ey ¿No he hecho esto? La acabamos de cagar La acabamos de cagar Pero a unos niveles Bastante gordos A ver Este tío no ha salido De aquí Porque si no Lo hubiera visto En el mapa Vale Continúa por mi zona Así que vamos a intentar Pillarlo Porque entiendo Que se farmeó Esto de aquí ¿Dónde puede estar Este mago? Llamabas He jurado Leal De aquí Ahora veamos Tengo No tengo la red Esto puede ser una cagada Si no se encuentra Está claro que este hombre Ahora mismo Debe de sacarnos De de sacarnos De ese ejército Vale Porque ha farmeado Con dos de estas Y es lo que toca Hay que joderse He intentado forzar un TP aquí Que no sé si va a ser Muy arriesgado o qué No he utilizado Lo del golem Vale No lo veo como Con un grandísimo ejército Tampoco Vamos a ver Probablemente tendría que haber girado Y cargarme a Mi venganza es tuya Que empiece la batalla La invocación se ha completado Llamabas Yo soy la oscuridad Bueno ya le hemos enseñado Lo que tenemos Vale Así que ahora ya Ya no podemos luchar Ya no podemos irnos atrás Le acabamos de enseñar Que vamos a win Aunque tenemos win Yo soy la oscuridad Epa Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Aquí le acabamos de matar Un pajarraco Que nos viene de dulce Otro pajarraco Acaba de liarla con ese Acabo de liarla con un TP Que solo se ha transportado uno El resto no lo ha hecho Se me ha agotado la paciencia Ojito con ese TP que se ha marcado ahí Porque nos puede dar la partida No se como la he hecho No se si yo para despistar un poco Tengo ni idea Oye Esto no ha salido ya Esto que no va a poder hacer Absolutamente nada con ello Están noqueándome el lich Cosa que no es muy inteligente Ese archimago Que no va a poder huir Debido a que le metemos bastante Con Bueno pues como veis Con Con el tema de ¿Cómo se dice? No se ha hablado Pero es un GG No se ha hablado Pero esto lo acabamos de ganar Ahí está Vienen otros dos dragoncitos No nos han matado demasiado La verdad Siguen luchando Pero esto es lo que os digo Cada vez se le va a poner más complicado Pues no consigo entrar Yo creo que lo mato No le va a dar tiempo a sacar al héroe Así que Se lo ha matado prácticamente Pues eso Se me ha agotado La paciencia Ahí está Se le va muriendo Poco a poco Mejor han hecho un altar Ahora en el otro lado Mejor tengo un altar En el otro sitio Así que vamos para allá Ya tened en cuenta Que están Oye ya está bien esta mierda Que me van a dejar sin madera Tened en cuenta Que aquí A ver aquí tienen que estar Haciendo el altar Por cojones Vale Si no lo están haciendo aquí Lo están haciendo aquí Yo esto hay que eliminarlo ya Vamos a eliminar todo esto No dura Dura un soplido De Dura un soplido De dragón Y esto Debería de ser un GG Veremos a ver Nivel 5 Nivel 4 Nivel 5 Con los héroes Los tenemos bastante subiditos Lo único que bueno Mandamos un poco Está haciendo un poco el counter Con esos Con esos hipogrifos Lo que pasa es que seguimos teniendo Seguimos teniendo Arañas Vale Seguimos teniendo arañas Eso los va a demoler Vamos a hacer todo Vamos a ir por aquí Que ahora mismo Ya veis que las torretas Caen prácticamente De una Vale Se ha tenido que quedar Sin economía este hombre Por aquí encima Pierden un par Un par De bichos Se le va a amarir A Twitter Se le va a amarir Caballero Pues al final Hemos terminado Ganándole a Twitter Y nada Espero que os haya gustado Intentad darle al botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por ver mi Nos vemos en el próximo video Hasta luego